¿Alguna vez se han puesto a pensar en que los animales que tenemos o que nos rodean son un poquito más inteligentes de lo que pensamos? O sea, los perros tienen un montón de personalidad, es por eso que no es como que todos los perros de la misma raza son exactamente iguales. Tú puedes ver el perro de una persona y luego ves a tu perro y son totalmente diferentes, y es por eso que también te comunican un montón de cosas diferentes. Y una de las maneras en la que lo hacen, porque pues literal no pueden hablar, es en cómo se comportan físicamente, cómo de repente te ven. Ya sabes, como eso que de repente te los quedas viendo y sientes que con su mirada están tratando de transmitirte algo, o de repente cómo suspiran, no sé, o sea, su lenguaje corporal es lo único que tienen porque no pueden hablar. Así que seguramente también significan algunas cosas, cosas cotidianas que hacen, como por ejemplo cómo duermen. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero hay diferentes formas en las que duerme un perro y eso también significan algunas cosas. Así que te voy a decir esto porque sé que muchos de ustedes tienen perro y porque está muy padre entender un poquito más a tu perro y saber qué es lo que necesita o qué es lo que tiene, porque pues pobrecito, no puede hablar. Así que pon atención para que sepas qué es lo que está haciendo tu perro cuando esté durmiendo. Y es que bueno, la neta es que esto suena como cagado si nos ponemos a pensar que nosotros solemos dormir en posiciones extrañas que puede que no recordemos a la mañana siguiente cuando despertamos. Así que el hecho que yo te esté diciendo en este momento que la posición en la que tu perro duerme seguramente te está sonando bastante raro. Y más porque, seamos sinceros Waffles, o sea, hay algunos perros que la neta duermen en posiciones bastante cagadas y a las cuales ni siquiera les vemos muchísima comodidad. Digo, o sea, ¿te imaginas a tú durmiendo en la posición que tu perro está en esta imagen? Y bueno, yo sé que no y que seguramente estás pensando que son completamente diferentes a los perros. Pero créeme que si tienes una mascota y te interesa mucho que se la pase cool, conocer la forma en la que se comporta podrá hacer que, no sé, tenga una mejor vida. Y bueno, creo que si tienes un perro, obviamente quieres eso para él. Y más porque, bueno, te metiste a ver este video, si no, ¿qué haces hasta ahorita? O sea, de verdad, ¿por qué llegas hasta esta parte del video si no te interesa nada de lo que te estoy diciendo? Pero bueno, ya sin más, veamos cuáles son las posiciones en las que los perros suelen dormir y qué dicen estas poses de sus personalidades o de ellos en general. Así que bueno, comencemos con esta posición que en realidad no tiene un nombre específico, pero es como Dona, Acurrucado o, no sé, en algunos lugares le dicen como Zorro. Pero bueno, es prácticamente como lo estás viendo en las imágenes. Esta es una de las posiciones más comunes en las que suelen dormir muchos animales. Y es que bueno, de esta forma pueden guardar perfecto el calor de su cuerpo, lo que lo hace una forma muy cómoda para dormir a los perros. Por otra parte, esta posición también sirve para dormir más seguro. Es decir, si algún día tu perro se llega a perder y le encuentras, lo más probable es que esté durmiendo así. Ya que de esta forma, mientras duermen, que es cuando menos alerta están, pueden asegurarse de cubrir las partes más sensibles de su cuerpo. Pero en sí, por esta posición no deberías de preocuparte ni nada, ya que es una de las formas en la que al menos a los perros les gusta mucho dormir. Pero también puede significar que está como que un poquito estresado y por eso siente que tiene que protegerse. Pero bueno, pasemos con la siguiente posición que esta es llamada Crazy Legs. Lo que vendría siendo como piernas locas en español. Y bueno, no sé ustedes, Waffles, pero díganme si no es una de las posiciones más tiernas en las que puede dormir un perro. Y es que bueno, a pesar de que también es una de las posiciones más extrañas, siendo que incluso los perros con aspecto más como rudo, cuando duermen en esta posición pueden verse bastante tiernos. Pero bueno, ese no es el punto. Este tipo de posición al dormir solo indica que un perro se siente seguro y confiado. Además de que esta posición la suelen tener todos los perros que son independientes. O sea, seguramente no verás a tu perro jamás durmiendo de esta manera si hay alguien desconocido o en quien no confíen en tu casa. Ya que en estos casos sienten que tienen que estar más alerta. Pero si tu perro duerme de esta forma, estás haciendo un gran trabajo como dueño. Porque eso significa que tu hogar le transmite su seguridad para dejar al aire las partes como de su cuerpo más sensibles. Y aunque bueno, también eso podría significar o también podría ser que tienen calor. Porque cuando tienen calor también la usan. Entonces, así que ya sabes, con la pasada puede ser que tengan un poquito de frío y se te quieren acurrucar o que tienen un poquito de miedo. Y con esta a lo contrario, puede ser que tengan calor o que sí se sienten como que muy seguros. Y ya bueno, ya sabes, en este caso pues refrescan un poquito más la panza. Pero no te asustes Waffle, no hace falta que, no sabes, como que le enciendas el aire acondicionado o le pongas un ventilador a un lado. Ellos en realidad se refrescan bastante con esta posición. Pero bueno, pasemos con esto a otra posición que es la clásica de lado. A esta probablemente no le veas mucho de raro ya que pues también es bastante común. De igual forma, al no cubrir sus órganos, esta posición refleja seguridad y que se sienten con las personas adecuadas como para no estarse preocupando por cómo tiene que dormir. Mira, aunque esta es una de esas posiciones que tienen cada que termina un día agotador. Así que cuando veas a tu perro dormido así, lo más seguro es que esté en otro nivel de sueño. O sea, literal ya está, o sea, en el quinto sueño, ya sabes. O sea, más o menos para que te des una idea, es el equivalente a cuando tú ya estás con la boca abierta roncando en la madrugada. Que literal, ya ni te pueden despertar porque estás muy, muy sumergido en el sueño. Ahora, que si tienes esta posición pero le gusta acostarse contigo y casi casi te pide que lo abraces, viene Chowafle. Tu perro te adora y neta, neta eres la persona más importante para él. Y es que bueno, esto probablemente no lo verás haciendo lo mismo con todos los miembros de la familia por más que tu perro quiera mucho a todos. Así que pues nada, solamente siéntete especial por ser el consentido de tu perro a pesar de que todos lo consientan igual o hasta más que tú. Aunque bueno, si de plano no le gusta hacer esto con nadie de tu familia, pues no sé, yo nada más ahí la dejo. O sea, ustedes ya saben qué significa. O sea, yo ahí la dejo. Y bueno, pues sigamos con la posición de Superman. Esta también seguro la has visto pero es menos común. La neta es que está algo extraña pero al mismo tiempo eso lo suele hacer como que ver más tierno que de costumbre. Bueno, para empezar cabe mencionar que esta es una posición más típica de los cachorros y es que esta posición refleja que tu cachorro tiene mucha energía. Sin embargo, un perro adulto que se sienta con mucha energía y ganas de jugar también puede adoptar esta posición. Aunque bueno, esta seguro la verás en esas ocasiones en las que tú no quieres salir a pasear o jugar con tu perro ya que él estará esperando en esta posición la cual le permite levantarse rápidamente y así salir corriendo cuando te dé o cuando le den ganas. Así que, pues bueno, nada Waffles. Si ven que tu perro está acostado de esta posición te recomiendo sacarlo un rato o simplemente jugar con él para que libere toda esa energía acumulada porque significa que está ansioso de literal salir y correr y moverse. Y no te preocupes si crees que está durmiendo profundamente ya que créeme que esa no es una posición para eso, o sea, definitivamente quiere moverse. Pero bueno, ya pasando con la última posición que muchos llaman posición de esfinge que digamos que es más o menos como la de Superman pero con una variable y es que en esta posición veremos sus patas delanteras estiradas hacia adelante de él mientras que su cuerpo se mantiene sobre sus patas traseras. O sea, literal como la gran esfinge de Giza pero un poquito en versión perro. Esta es una posición menos habitual pero normalmente los perros suelen echarse una pequeña si está en esta posición cuando lo quieren, bueno, cuando quieren estar alerta pero tienen que descansar un ratito. O sea, digamos que cuando algo realmente les preocupa en el entorno en el que se encuentran pero al mismo tiempo quieren protegerse o proteger a sus dueños de una posible amenaza, pues bueno, dormirán de esta forma la cual les permite poder levantarse rápidamente y atacar al solo o ladrar a lo que consideren una amenaza. Cosa que de hecho lo podemos notar a simple vista ya que cuando están en esta posición no los vemos cerrar los ojos por mucho tiempo y solamente andan entre como cerrados y abriéndolos para ver que todo esté pasando y que todo esté bien o que todo esté en orden por así decirlo. Así que bueno, seguramente queridos waffles como que han visto muchísimas veces estas posiciones y estoy seguro que después de que ya vieron este video se van a fijar muchísimo más a partir de ahorita porque son posiciones que ves a cada rato con tu perro pero nunca te fijas en ese momento cuál es la que está haciendo. Tal vez tu perro lleva una semana haciendo la del esfinge pero no te habías dado cuenta y tal vez es porque hay algo que le está afectando, tal vez hay un ratón, alguna cosa así que como que lo está poniendo un poquito tenso. O tal vez ya van varias veces que duerme como superman y no sabías qué significaba. Así que simplemente para que te fijes y para que la siguiente que veas a tu perro sepas qué significa. Y si ves que duerme mucho como, ya sabes, siempre como protegido y cosas así, pues igual y significa que necesito un poquito más de confianza. Así que nada más para que sepan eso y tengan un poquito más de consideración cuando estén con sus perros porque sé que los quieren mucho. Así que pues nada. El primer vlog de hoy, bueno nada más antes de empezar con los 10 segundos les quiero recordar que ahorita es muy buena época para tener tus 10 segundos porque ahorita todas las personas están encerradas en sus casas y también es un buen momento para empezar un proyecto porque tienes más tiempo libre y para la de difusión. Y no solamente puede ser en mi canal sino que también puede ser en el canal de Wefere News, también puede ser el canal de Juan Guarnizo, el de Rodesel, el de Mau Guerrero. O sea hay un montón de canales, hay más de 50, entonces bueno se van uniendo cada vez más. Así que métete a la plataforma, checa quienes están ahí y a ver si quieres estar en mi canal. Así como ahorita MP Tech ahorita va a salir en mi video, pues también hay otras personas que también pueden salir en otros canales. Así que tú si quieres meterte en uno de mis canales, en uno de mis videos puedes hacerlo pero también en el de otros canales. Entonces nada más para que lo sepas y también si eres un creador y te quieres unir a la plataforma, escríbeme por Instagram, búscame o simplemente métete a la descripción para mandar tus datos y para irte uniendo a la plataforma. Bueno, MP Tech dice, hola a todos de la comunidad de Waffles, vengo a mostrarles mi canal de tecnología, es nuevo así que trataré de subir videos más constante. Mira, yo hubo un momento en el que quise también empezar un canal de tecnología con mi hermano, probablemente algún día sí lo ejecute. Pero bueno, por el mientras, MP Tech tiene toda la ventaja, tiene todo el campo abierto porque sé que es un mercado muy grande. Y también les recomiendo que chequen bien su canal también, por eso que dices que más videos constantes y así, también tengan lo más constante o más establecido posible en el momento en el que salgan en sus 10 segundos. Porque al final, esto es como cualquier publicidad, recuerden, o sea, si tú pones un cartel en la calle, no te garantiza que la gente va a llegar. Pero hay luego carteles que se vuelven muy virales o luego hay anuncios en la televisión que se vuelven muy pegajosos y funcionan. Pero hay otros que puedes ignorar, entonces, no solamente por tener este espacio ya les garantiza nada, sino que piensen en algo porque han habido canales que tienen 20 mil suscriptores de neta tener 100 a pasar a 20 mil. Entonces, pues bueno, nada más para que sepan eso y nos vemos en el próximo video. Lávense la careta con nadie con jabón, lávense las manos con nadie con jabón. Estoy muy feliz de que ya estén uniéndose más personas a 10 segundos. Y también recuerden que estoy en directos todos los días, bueno, casi todos los días, solamente jueves y domingos no, en facebook.gg.weferoficial. Estoy ahí jugando otras cosas, así que métanse y nada, nos vemos en el próximo video.